activa. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine, desde Ibero Tiller Radio, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y señor Brijandes, ibas a decir algo sobre la canción antes de iniciar la. Así es. No, y también este, dar la bienvenida a todas las personas que se están uniendo en Facebook Live. Aquí estamos. Ya saben que todas las semanas un segmento es transmitido al aire. Ajá. Y en esta ocasión no pudimos haber elegido mejor tema de conversación para estar en Facebook. Cuauhtémoc, ¿qué se estrenó el cinco de abril? Bueno, los dos como que quisimos verlo. Ajá. Yo vi menos que tú, pero. Ya se estaba anunciando. Sí, lo habíamos mencionado aquí en algunas ocasiones. Ajá. La serie Tijuana. Así se llama. Se estrenó como que unas semanas antes la de Colos y como que de algún modo el tema estaba en el aire. Pero ahora llegó la serie más esperada. Era como nuestro Stranger Things, ¿no? Sí. Finalmente nos veíamos representados en pantalla. Bueno, y estaba Misbala en Salas, que también es como. Sí, estaba Misbala, estaba Colosio, bueno, Misbala ya lo comentamos, este, pues que. Y de hecho pueden ver el video seguramente. Ajá. Sí, ahí está, ahí está. Y luego, pues está, está, pues la serie de Tijuana, que pues obviamente está, está inspirada, y lo han dicho muchas veces, inspirada en el semanario Z. Sí. Pero aquí le cambiaron el nombre, aquí es Frente Tijuana. Y lo que la serie quiere ser. Para evitarse demandas, ¿no? Pues sí. Críticas. ¿O quién sabe? No sabía mucho de dónde agarrar para hacer una buena historia. Bueno, ya adelanté un poco ahí, pero no lo lograron. Un biopic. Pero según la, la intención específica de la serie es hacer como un homenaje a la labor periodística en nuestro país y en el mundo, principalmente en nuestro país, porque sabemos que lamentablemente se han dado muchos casos de asesinatos de periodistas en su labor, pues obviamente, y esto era como una especie de mostrar la labor de ellos, ¿no? Entonces, partiendo de eso, la historia narra, ubicada en Tijuana, narra como diferentes historias, ¿no? Una que es la principal de un atentado que hay un, de un candidato a la gobernatura, que ahí se desata una investigación, después está entre en medio la investigación que hace un personaje que es hijo del protagonista, que es Damian Alcázar, hay que decirlo, Damian Alcázar es como este Blancornelas, todos los nombres son cambiados, es, repito, una inspiración. No es una... ¿No vendría siendo más el personaje de Sosa, de Roberto Sosa o no? No, él es el Gato Félix. Ah, ok. Y que aquí es el Pantera. Sí, sí. Entonces, el hijo de Damian Alcázar investiga el asesinato del que fue, entre comillo, el Gato Félix, y después está la historia de una chava que está enfrentando la situación de los migrantes, ¿no? Que también es un tema muy en boga, ¿no? Entonces... De algún modo era como esto una oportunidad de tocar temas importantes. Sí. En una ficción, sí, una recreación, pero una oportunidad al fin y al cabo. Te digo, ah... De hecho, lo comentaba nuestro compañero, colega Ernesto Slava, que a él el tema le interesaba mucho porque él es reportero. A mí el tema en sí me gusta mucho. Digo, yo, si hay algo que a mí me gusta es la literatura de Daniel Salinas, ex reportero, ahora escritor, que escribe un libro que se llama Los Vientos de Santana, que habla sobre el periodismo y también toma de manera ficticia estos personajes de Hank, del Gato Félix, de Blancornelas. Pero voy a decirlo de una vez, es una oportunidad tirada a la basura. La serie es un reverendo desastre. No... Yo lo que critico específicamente está súper mal escrita y pésimamente dirigida. Yo te lo comentaba cuando platicamos de Colosio, que cuando vi Colosio, yo dije, me doy cuenta que en México no hay malos actores, hay malos directores de actores, que es algo que luego no cuidan mucho. O sea, hay directores que son visualmente espectaculares, pero que al actor lo dejan a la deriva, ¿no? Pero que... Entonces creo que aquí... Y el actor en México luego tiende como a... Como a... Como a sentirse demasiado libre, ¿no? Como que ¡Oh, yo puedo hacer mil cosas! Sí, sí, sí. Y si no le pones como riendas o lo más guiándose. Sí, claro que cae, cálmate. No a ti, digo, digo, que así le deben decir al actor, cálmate, hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces creo que ese es el grave error de la historia. No hay personajes que tú empatices con ellos. Pues te presentas, bueno, yo digo, yo vi un episodio y como dos tercios de otro, así que mi referencia tuviste unos poquitos más. Seis. Pero sí, este... Son once, yo nomás aguanté seis. Yo interpreté que el personaje principal era el de la chica, esta reportera. Tamara Vallarta. Tamara Vallarta. Que la vimos en plan B, te acuerdo. Ajá, y pues se tiene ahí unos proyectos. En un papel similar, ¿no? Como de geek. Sí, pero no es tan odiosa. No, no, ya sé. O sea, sí, sí. Entonces aquí la bronca es no desarrollen bien a los personajes, rayan entre la soberbia y la y la estupidez, porque luego resulta que son muy tontos como para hacer ciertas cosas. Este, los diálogos son muy malos y lo siento, digo, Damián Alcázar es un buen actor, sí, pero si tú no le das una dirección, Damián Alcázar se apoltrona en sus mismas rutinas y es Damián Alcázar interpretando Damián Alcázar. Sí, sí. Tamara Vallarta, este, es una muy buena actriz, pero aquí lo, o sea, no es bronca de los actores, digo, ahí está Eden Villavicencio, de Tijuana. Ah, claro, cierto. Giancarlo Ruiz, sale Ángel Norsagaray, sale Paco Mufote. No, la bronca, créanmelo, este, y Alicia Quiñones, que es una actriz de Tijuana, también lo menciona en un post que puse, dice, sí, es que sí tiene que ver mucho con la dirección. No, y hay un comentario por ahí también de que sí, que tanto de eso era nomás nosotros como tijuanenses que vemos la serie, todos sus defectos, porque como son de Tijuana, nos ofendemos de mismo modo que alguien quizá que viva en Ciudad de México, de que así no es, o Nueva York, aquí sí no es, acá, ¿no? Pero son libertades que pueden suceder, y suceden en Colosio, y repito, pero Colosio también. Bueno, eso en Misbala también lo hacía, la original y la nueva también. Pero Colosio está bien escrita y está bien dirigida y te dan buenas actuaciones a pesar de que no dice nada nuevo. Al final es eso, pues, ¿no? Exactamente. No es nomás de cómo se está viendo representada una ciudad. Porque siempre va a ser así, siempre va a haber cosas que no cuadren. Y con la canción de entrada acá, tropicalosa. Bueno, que Colosio también tiene una canción de intro horrible. Sí, sí, pero es que así, es que eso es lo malo, eso son unas cosas como que me ofenden a mí, por así decirlo, como tijuanense, yo que amo esta ciudad tanto, tan querida. Pues no que no, pues. No, ya sé, me da igual, o sea, pues aquí nací, ya, yo no lo elegí, nací en Tijuana, pues, pero en el sentido de que lo malo es que luego lo que se exporta es el mismo tema, pues que es, digo, no quiero ofender a Alicia Quiñones, pero es como cosas como las elegidas, ese tipo de películas que ganan premios o que luego salen como mucho del país y que. Sí. Son notadas internacionalmente. Digo, porque siempre la película o la serie que es conocida en todo el mundo de lo que es Tijuana es siempre lo controversial. Claro. Lo violento. No estoy como señora de que, ay, no, ¿por qué, mi hijo? Pero, o sea, viendo tantas historias, o sea, de Nueva York vemos. Como tío ofendido. No, de en Nueva York vemos historias de amor, vemos historias de violencia, vemos historias de superhéroes, pues, o sea, una ciudad te puede dar muchos matices, Tijuana es para bien o para mal, bueno, bien, para mal no más, en mi opinión, es la única imagen que proyecta. Claro. Por eso es cuando se defienden proyectos de cineastas como un Gil González, este, un José Paredes, de que. Sí. Hasta incluso un Abraham Sánchez que te pone en la ciudad dentro del género del terror, que también, que es otro tipo de terror, ¿no? Más, este, fantástico. Pero, pues, son los, digo, algunos nombres que estoy mencionando. Sí, sí. ¿Por qué no agarraron a alguno de ellos para dirigir esta serie, ¿no? Que también luego es eso, pues, de que si luego te dirigen personas que no están conectados, como Katherine Haraway con Misbala, que no creo que a la directora le interese para nada nuestra ciudad, viene y la pinta como ellos creen que sí, no es cierto. Luego, esa película estaba producida por Canana, ahorita que me acuerdo de los créditos. Pero, te digo, sí, en general, es, yo nada más aguanté seis capítulos, entonces, pues, ahí están nuestros comentarios. Pues, sí. Jotemo, vamos a tener que ir a otra pausa. Y. Problema. Seguimos con más de Esquinel. ¡Gracias!